Música Para lograr este maquillaje de ojos metálicos, primero hemos preparado la piel, hemos puesto un corrector más claro en el área de las ojeras, sellamos con polvo y bronceador. Ahora, como primer paso vamos a aplicar una sombra en barra color blanco en la esquina interna del ojo. Música Después en la esquina externa una sombra negra, igual en lápiz y la difuminamos en el centro, con una brochita puede ser sintética. Música Ahora vamos a usar dos tonos de gris, sobre la sombra blanca uno claro y sobre la sombra oscura uno oscuro, en la esquina externa y lo difuminamos hacia arriba. Música Una vez difuminados los bordes de las sombras metalizadas, vamos a aplicar sombra negra en la profundidad, con una brocha pequeña, no muy abierta y solamente en la esquina externa. Música 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 Después de haber pegado pestañas postizas, para unir las propias colas que hemos puesto, vamos a utilizar rímel. Música Ahora si, para finalizar, vamos a poner un tono palo de rosa en los labios, esto es una mezcla de rosado y lila, que combina perfecto con los tonos metálicos que hemos usado en los ojos. Para finalizar y armonizar con todos los tonos, vamos a usar un blush en tono bronce, lo aplicamos solamente en las mejillas de afuera hacia adentro. Música Y esto ha sido el maquillaje con tonos metálicos. Para más tips, ingresa al blog de Prati, modadeprati.com y sigue mis recomendaciones. Música Música